MIA Encantada, soy Maya. Gabriel. Sé dos palabras en francés, de goulash y oh la la. Es un buen comienzo. ¿Qué estás haciendo en Goa? Viajaré por toda la India. Y también necesito ver a mi madre en Bombay. ¿No tienes casa en París? ¿Crees en los fantasmas? No. Mi padre me dijo que te tuvieron como rehén en Siria. ¿Y? Nada. Pensé que debía decirte que lo sabía. ¿Puedo irme contigo? No, no puedes. ¿Por qué? Soy libre. Puede que sí, pero soy reportero de guerra. Y es mi vida. ¿Qué has venido a hacer a Bombay? Verte. Y el trabajo, ¿vas a retomarlo? No sé hacer otra cosa. Y si te quiero.